qué honor poder compartir con ustedes esta nueva tutoría virtual hoy vamos a salir un poco del concepto de los géneros periodísticos de opinión y la información de los que hemos venido estudiando a lo largo de estas semanas para hablar sobre un fenómeno sobre un boomerang sobre un proceso o fenómeno que ha cambiado los acontecimientos y la forma de hacer periodismo estamos hablando del periodismo digital este contenido o esta temática que se aborda de manera muy breve en el libro será tratada simplemente como un proceso de introducción luego ustedes tendrán una materia específica donde podrán incluso tener algunos ejercicios prácticos sobre este fenómeno que insisto ha transformado el proceso de comunicación y el proceso de información a nivel de todo el mundo sin embargo pese a esta transformación seguimos manteniendo el concepto de que el periodismo es un servicio social y como tal es un bien supremo el periodismo debe ser entendido ante todo como un ejercicio de servicio social y estamos hablando que obviamente aunque el soporte en el que se difundan los trabajos periodísticos en el que se difundan cualquiera de los géneros de los que habíamos hablado anteriormente la información siempre tendrá que ser relevante tendrá que ser contextualizada y tendrá que ser completa además el mundo en general y los periodistas en particular están luchando por tener una información veraz rigurosa y precisa y por lo general la audiencia que es cada vez más exigente que cada vez tiene más tiempo y que no está dispuesta a invertir o a comprar productos periodísticos costosos requiere una información breve una información fácil de leer fácil de captar fácil de interpretar y fácil de ver y obviamente cuando apelamos a esas características estamos hablando de que estos nuevos lectores estos lectores fast estos lectores muy rápidos nos están pidiendo una información novedosa y original pero bueno nosotros ya hemos hecho algunas definiciones sobre el periodismo tradicional en nuestros textos de estudio y hemos hablado de manera muy somera del periodismo digital hoy vamos a hablar de las características del periodismo digital insistimos que si bien es cierto estas son nuevas características son variantes y son cambiantes el periodismo digital independientemente del soporte en que se difunda está solventado o reposa en la gran estructura del periodismo tradicional que está marcada por un uso impecable del lenguaje periodístico y cuando hablamos de las características de la estructura digital vamos a hablar del hipertexto o de la hipertextualidad la hipertextualidad no es otra cosa que una de las características que evidencia en esta presencia implacable de la red es un término que se acumula y que nos permite en alguna medida enlazar textos y pinchar textos que tengan relación unos con otros nos permite acceder a textos a imágenes físicas y a movimientos no secuenciales es decir la forma tradicional de consumo textual lineal y puntual de un texto periodístico está siendo enriquecida por nuevos elementos gráficos y sonoros que le permiten al lector navegar y en algunos casos naufragar por un texto con una libertad absoluta y como a él le va apeteciendo luego hablamos de lo multimedial lo multimedial también es otra de las características que expresan la evidencia y la utilidad de la red en el proceso de difusión de mensajes y en el proceso de recepción de la información lo multimedial no es otra cosa que aquello que llamamos como una integración de texto sonido e imagen sobre todo esta integración de nuevos soportes y nuevas herramientas con el fin de aligerar la información con el fin de captar de apelar y de encantar esta audiencia esta atención del televidente o del radio escucha que cada vez nos es más esquiva cuando revisamos por ejemplo quién es la audiencia hoy de medios de comunicación nos damos cuenta que estamos hablando de una audiencia infiel y una audiencia esquiva de una audiencia que no está dispuesta a gastar su tiempo cada vez más escaso en textos lineales y planos el ejemplo más inmediato o más clásico más popular de esta característica multimedial está en el famosa red de canal audiovisual youtube la interactividad es otro de los procesos que ha roto con ese proceso clásico de comunicación que nosotros lo habíamos visto centrado en el emisor como quien emite información y que está unido al receptor por un mensaje la interactividad permite que de manera muy directa y en cortísimo tiempo el emisor pase a ser receptor y el receptor pase a ser emisor provocando una especie de interactuación muy positiva para los medios de comunicación cada vez los periodistas y los medios de comunicación y por ejemplo en los políticos en esta última etapa han tenido que hablar sus canales y sus redes sociales en busca de ese escucha activa de ese diálogo activo a través de plataformas online que han convertido a esa audiencia en un prosumidor que es el término prosumidor es una audiencia que produce información y que consume información una audiencia que si se quiere puede ser contestataria o puede ser positiva para los trabajos periodísticos y sin duda la interactividad nos habla de la consolidación de un periodismo o de una web 2.0 acuérdense que este proceso está marcado por un proceso de una web 1.0 donde los textos eran lineales donde sólo se podrían a leer textos y a lo máximo acompañado de una o dos fotografías el gran salto que nos permite la red está marcado por la hipertextualidad la multimedialidad la interactividad y un proceso que si bien es cierto no lo abordamos en la materia pero que es importante que ustedes lo conozcan y lo busquen en internet que es lo que hablamos como periodismo transmedia algunas páginas que ustedes pueden visitar y que nosotros hemos querido recomendar asoman ahora mismo en pantalla el proceso de consolidación del periodismo digital en el ecuador todavía es muy prematuro pese que en el 2000 en la década del 90 diario hoy fue uno de los primeros que incursionó en latino américa en este proceso la implementación de tecnología multimedia la implementación de plataformas digitales a través de los medios está caracterizada únicamente por la migración hay un amplio camino por recorrer y yo a mí me gustaría que en el proceso de organización y estudio ustedes tomen apunte de estos sitios digitales que asoman en pantalla donde seguro ustedes encontrarán muchas lecciones magistrales del periodismo que les ayudarán a fortalecer su proceso de formación es para mí un honor poder compartir con ustedes